Vamos a probar nuestro taco de cochinita pibil que hice. Hasta la pan le puse salsa de búfalo, más picante. ¿Te gustó la cochinita pibil? Hola amigos, buenos días. Ahorita vamos a ir camino al hotel Marriott aquí de Guanacaste. Entonces vamos a ver qué tal amigos. Vamos a conocer el lugar porque es la primera vez que lo vamos a ir a conocer, a ver, porque nos han comentado muchas cosas, bueno, muchos comentarios acerca del hotel. Dicho muchos comentarios acerca del hotel, entonces vamos a ver si de verdad vale la pena. Y pues vamos a ver qué tal la comida, el lugar y ya les mostraré. Esta es la canción de mi madre. ¿Le gusta más? No. ¿Un beso? ¿Ya estás a mis pies? Dime un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Qué digo un, dos, tres? Llegado al hotel. Allá está la playa. Ahorita estamos aquí sentados esperando a que lleguen mis papás porque ellos van a hablar con esa gente de la recepción a ver qué tal si nos dejan entrar o qué. Pero en realidad no hubo tanto problema, digamos, a la hora de entrar con el carro no nos, casi ni nos pidieron nada, solo nos preguntaron que para qué íbamos a entrar. Y nosotros dijimos, bueno, para visitar el hotel y listo, nos dejaron entrar. Entonces en eso estamos tomando fotos y que pues ya pueden ver en Instagram, así que... Me he asustado, hay un señor ahí. Bueno, ya lo pueden ver, síganme en Instagram para que vean las fotitos y déjenme algún comentario lindo. Puede ser este emoji y así yo saber que ustedes vinieron de este video a esa foto, amigos. Quiero contar que tengo demasiado hambre, me estoy muriendo del hambre, me estoy partiendo. ¿Qué hora es? Son las dos de la tarde y solo hemos comido un par de frutas nada más de desayuno. Mi hermano solo comía como dos gallitos, ¿verdad? No sé si saben qué son gallitos, pero son como quequitos pequeños que vienen ya en su paquete. Entonces comí dos de esos que son sus favoritos. ¿Ustedes han probado gallitos? Pero no gallitos, tacos de gallo, no. Gallitos de queque, deliciosos. Y bueno, estamos viendo que ahí hay una heladería, ya les muestro. Ahí está la heladería. Me quiero tomar una foto ahí con esas hamacas, pero... Alguien no me las quiere tomar. Y voy a hacerles un mukbang. No, 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 no. Bueno, les quiero decir que para aquellas personas que me dijeron, pues que me comentaron que mi hermano es una persona muy seria, bla, 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 esto y lo otro, No, o sea, mi hermano tiene un resting bitch face igual que yo. Entonces, no quiere decir que él esté bravo. O sea, él es así en realidad igual que yo. Entonces, en esa parte lo comprendo. O sea, no entiendo por qué hay personas que comentan eso de que, ay, está bravo, no sé qué, no sé cuánto. Pero no, es que él todo el tiempo va a estar así. Cuando le pongan la cámara enfrente. Y pues, a ellos no les gusta mucho que le pongan la cámara enfrente, por lo tanto no quieren que lo graben. Entonces, ahí está el por qué. Mi hermano, pues, pasa serio y parece que está bravo. Eso es la explicación, amigos. Y pues ahorita me está viendo con una cara de asco. Nos vemos cuando haya comida, porque necesita comida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me dejé entre la fusión, camin las terrestres. ¡No hay comida! ¿Por qué aprieta el dos? No estoy seguro. Elijo uno. Elijo uno. Espérese. ¿Cómo aprieta el vaso? Baja las escaleras. Bueno. Presta algo. Maestro. Piso para abajo. Piso 21. Hola. ¿Era este? ¿En México? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Era este guapo? Ves ni un? Ves. ¿Ves? ¿Era este guapo? ¿Te gusta mucho? ¡Cambién es? mechada. Ah no, cochinita pibil. Guau, papá va amar esto. Yo amo cochinita pibil. Cochinita pibil. El área de tacos. Sesina. Mechada pibil. Mechada pibil. Mechada pibil. ¿Qué? ¿Qué diferente es esto? De ahí se sacan la miel natural. Guau. 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 ¿Qué es eso? 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 Amigos, esto es lo que he cogido. Mariscos. Aquí está la coche. Aquí está pibir con piña, cebolla, cilantro. Tenemos mashed potatoes, puré de papa. Y, digo, esto se llama quiche y pescado. Qué bueno, amigos. Vamos a probar nuestro taco de cochinita pibir que hice. Le puse salsa de búfalo más picante. ¿Te gustó la cochinita pibir, Michael? Michael dijo que estaba delicioso. ¿Me diste? ¿Mi pano no está? Uy, me gusta el cebiche. ¿ piú en el otro lado? ¿Y el cebiche se está conmigo? Sí. Lo he trajo. es delicioso ma ma usted probó la cochinita pibil taco copina y amosia es delicioso es delicioso ah, hace bacon a coco y yo me pongo mate es que como no había salsa picante mexicana entonces le puse salsa de bufano delicioso me encanta, como que le da un poco un sabor picante hace un poco mi ringo casi un sabor picante mexicano y un poco de frutas para que le guste gracias ¿cómo llámelo? y bueno, la tortilla estaba calentita entonces lo recomiendo quiero ir a traerme otro taco voy a ir voy a terminar mi experimento este marito aquí está la pajilla esta es la pajilla y yo no tengo, mi amor quiero ir a la pajilla mmm, qué rico limona sin azúcar eso es frescao más le gustó el marisco ¿hampang es ham? yo creí que no no era huevo salado no, estaba mintiendo entonces como va a haber huevo salado aquí, verdad solo en China hemos visto eso el puré te gustó guau, le gustó el frutas le gustó el frutas le gustó el frutas ¡pam! ese taco de cochinita le di un taco tortilla, cochinita, pibil, canchihon, tiza, esa búfalo sí, voy a ponerlo delicioso no hemos hecho ya, ¿cuál es? pero voy a comerlo ¿cú, qué rico me llengan, ¿qué que llengan? ¿no? ¿cú, qué llengan, ¿qué llengan? no sé qué llengan el fruta no tengo chín pero no tengo chín ¿qué llengan? ¿cuál es? no tengo llengan para que llengan no tengo que llengan no tengo llengan ¿qué llengan? y ahora vamos a probar nuestro otro taco de cochinita bibi en serio me enamoré demasiado va a querer dar un mordisco si pruebelo, sabe rico no, no habia tamo usted primero le llenme ocho a uno pero no, no, no lo pongas así, Michael como suena se me hizo con la piña seguro le gustó o no le gustó o no ya piña o ché de verdad, sabe bien con piña sabe bien con salsa búfalo le gustó 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 Se va bien. Nos veremos en la finita. Y bueno, en cuanto a la cena, son 5 restaurantes que ya no lo vieron. Hay uno que se llama Azul Grill, que puede ser de día, es más que todo mariscos. Y de noche, puede ser italiano también, con mariscos. Tenemos otro que es Mandarin, que es comida asiática. Otro que se llama Musita, o no sé qué, no recuerdo muy bien el nombre. Y ese es Buffet. Entonces, también hay otro que es de stick, o sea, de puras carnes, de cosas de carnes. Y otro que es japonés. Entonces, ya veremos a cuál vamos a ir, amigos. Musitos, ¡me voy! Musitos, ¡me voy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!